Dios te dice hoy, yo soy quien te hago vivir confiado. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero tú serás muy feliz porque tu alegría viene de mí. En paz te acostarás y asimismo dormirás, porque yo te haré vivir confiado. Salmos 4, versos 7 y 8 Cada día que pasa está cargado de incontables situaciones, unas muy buenas y otras un poco más desafiantes. Y es que tan pronto nos despertamos, se viene a nuestra mente una gran lista de cosas por hacer. Trabajos por cumplir, citas pendientes, entre otra cantidad de compromisos adquiridos y con toda esta lista de quehaceres, viene también la preocupación y la angustia de cómo lograremos hacerlo todo. Es por esto que al final de cada día, terminamos exhaustos por la cantidad de cosas que hemos realizado. Pero también terminamos cansados, preocupados y ansiosos por aquellas cosas que no logramos finalizar. Sumado a los problemas que tuvimos en el día, como la discusión con alguien importante, como un familiar o un compañero de trabajo. Sin contar las deudas que aún están pendientes por pagar, y sin pensarlo, todo esto nos termina robando no solamente nuestra paz, sino también la de aquellos que están a nuestro alrededor. Probablemente sabemos de primera mano lo que es llegar a casa malhumorados y sin darnos cuenta, transmitir toda nuestra carga a las personas importantes que nos acompañan en el día a día. De un tiempo para acá, nuestra preocupación está siendo proyectada en malos tratos, en negativismo y en heridas para quienes comparten la vida con nosotros. Y lo que escuchamos constantemente de los demás es que nos ven más irritables. Como consecuencia de esto, al querer ir a nuestras camas con la intención de descansar y reponer energías, lo que estamos experimentando, por muy cansados que estemos, es que dormir tranquilos, se hace una misión imposible, pues nuestra mente empieza a dar vueltas y a llenarse de angustia acerca de lo que vendrá para el siguiente día. Empezamos a pensar que lo peor puede pasar y nos sentimos desde ya derrotados. Sabemos que es ver pasar las horas en el reloj sin lograr el tan alelado descanso. Y cuando al fin el cansancio nos vence, solo queda un par de horas para volver a empezar. Y es así como día a día nos estamos cargando más y más. Un día para nosotros se ha convertido en el desafío más grande. Nos sentimos desgastados, desanimados y con ganas de simplemente dejar todo a un lado y huir. Sin embargo, en este día, Dios ha venido a mostrarnos su ayuda y a recordarnos una vez más que esta no es la manera en como estamos obligados a vivir nuestros días. Que vivir en la angustia y la desesperación no debe ser nuestra normalidad, pues Él, en su infinito amor, nos ha llamado a vivir una vida en paz, en plenitud y en gozo. Una de las razones por las cuales hemos estado viviendo tan ansiosos es porque hemos decidido también llevar nuestras cargas solos. Nuestra mente y nuestro corazón se llenaron tanto de preocupación que poco a poco fuimos dejando a Dios a un lado. Empezamos a ver el pasar tiempo con Dios como una obligación más, pero de menor importancia. Y dejamos de verlo como lo que realmente es, nuestro ayudador, nuestro lugar de descanso y nuestro príncipe de paz. Sin embargo, nuestro amado Padre Dios nos hace en este día esta maravillosa invitación diciendo, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dios anhela llevar todas nuestras cargas, que podamos encontrar en Él el refugio y la paz que nuestra alma necesita. En Él podemos confiar, porque sólo en Él encontraremos la victoria, sobre todo lo que en este momento nos angustia. Es importante que podamos entender que nuestra paz y tranquilidad no viene de que todo siempre a nuestro alrededor esté solucionado, sino de la capacidad que tenemos de encontrar en Dios el refugio y el socorro que necesitamos. Recordemos que nuestra preocupación no puede mucho, pero una oración llena de fe cambiará nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro entorno. Por lo tanto, permitámonos en este día volver a Dios como un niño que corre a los brazos de su Padre y encontrar en Él el descanso, la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos. Oremos. Mi Dios amado, en este momento me acerco a tu presencia para agradecerte por todas tus bendiciones. Cada nuevo día que me das de vida en donde renuevas para mí tus misericordias. por cada una de las promesas que hasta hoy has cumplido y las que me has dado y sé que se cumplirán. Te bendigo y te exalto porque siempre has estado a mi lado derramando de tu favor y de tu gracia y merecidad. Gracias porque con cada despertar puedo sentir tu preciosa presencia acompañándome y tu mano sosteniéndome en cada paso que doy. Gracias por el maravilloso regalo de tu Espíritu Santo que me consuela, me dirige y guía cada área de mi vida. Gracias porque sé que si permanezco aún de pie es porque tú jamás me has dejado solo. Me has llenado de tantas bendiciones pero hoy reconozco que la más grande de ellas es tu presencia en mi vida porque a ti siempre puedo venir y hallar lo que necesito. Tú más que nadie conoces mi vida y todo aquello que últimamente me ha estado cargando. Amado Dios, tú sabes que los deberes del día a día a veces son tantos que me abruman y me lleno de ansiedad. Reconozco, Señor, que esta preocupación y ansiedad es consecuencia de que me he alejado de ti porque pensé que yo podría solucionarlo todo. Pero en este momento cuando me siento desmayar es donde he podido reconocer lo vulnerable e incapaz que soy, que solo no puedo y que necesito de tu ayuda y tu poder. Tu palabra dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Con base a esta verdad quiero poner delante de ti todo aquello que me carga con la profunda confianza de que tú siempre estarás conmigo. Te entrego a ti todos esos momentos desafiantes que me desestabilizan y que siento que está cargando mi mente y mi corazón. Te los entrego a ti sabiendo que tú cuidas de mí, que tú peleas mis batallas, que tú me guardas y me proteges. Por lo tanto, no temeré de lo que está por venir porque aunque vengan desafíos y fuertes tormentas, tú siempre serás mi abrigo. Humildemente reconozco que la preocupación no tiene sentido ni aporta nada bueno a mi vida. La preocupación no hará que las cosas que ya sucedieron cambien ni tampoco que las de mi futuro mejoren. Pero la preocupación sí tiene la capacidad de dañar mi presente, de robarme la paz y la tranquilidad, quitarme el sueño e impedirme descansar. Es por esto que decido cambiar la preocupación siempre por el arma poderosa de la oración, por medio de la cual siempre venceré. Pues tu palabra dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. mi amado Señor, en plena confianza te entrego cada situación de mi vida que no ha podido ser solucionada y por la cual me siento cargado y angustiado. Lleno de fe declaro que aún mientras yo duermo tú sigues obrando a mi favor que tú me darás hoy la victoria por medio de tu paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento. Declaro también que mi futuro es bendito, por lo tanto no temeré a lo que está por venir pues sólo tú me haces vivir confiado. Renuncio a todo temor, negativismo e incredulidad y lleno mi mente y mi corazón de tu paz porque tú estás conmigo y para ti no hay nada imposible en el nombre de Jesús amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!